Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez El Pachá. Nadie se ha atrevido a hacer lo que Frédéric Martínez El Pachá se ha atrevido a hacer por Gonzalo Castillo. En la historia de la televisión dominicana nadie ha hecho lo que yo cada sábado me he identificado con la candidatura del PENCO, el presidente de la camisa Mangascorta, Gonzalo Castillo. Nadie se ha atrevido ni se va a atrever en la historia de la comunicación de ponerle un sello político, de entregar su carrera de comunicación a un candidato que tiene un nombre y se llama Gonzalo Castillo. 30 años de trayectoria en la televisión y en la radio, nacional e internacional. Muchos me preguntan, ¿y por qué esa identificación con el presidente de la camisa Mangascorta, Gonzalo Castillo? ¿Por qué el movimiento presidido por Jennifer Marchena, el presidente de la camisa Mangascortas? Porque Gonzalo Castillo no es un hombre de conflicto. Gonzalo Castillo es un tipo noble, un tipo dulce, agradable. Gonzalo Castillo demostró en obras públicas en siete años que es un gran administrador, que es un gran gerente. Gonzalo Castillo tiene la dualidad de que es empresario y que al final no es político. Circunstancias de la vida lo llevan a asumir este rol. Y yo me he identificado con él y me siento orgulloso de cada sábado decirle al país, a Santiago de los Caballeros, al Distrito Nacional, a la Ciudad de los Bellos Atardeceres en Maho, a Esperanza, a Sabaniglesia, a Igüey, la Romana, a la gente que nos ve en todos los Estados Unidos, en televisión dominicana, en el Alto de Manhattan, en el Bronx, en Queens, en Yonkers, en Brooklyn, en Pasey, en Old Burger, en Union City, en Perth and Boy, en Boston, en Philadelphia, en Rhode Island, en Connecticut, en Miami Beach, en la Florida, en Puerto Rico, vía satélite, en Europa. Que Gonzalo Castillo le daría continuidad al trabajo del licenciado Danilo Medina Sánchez. Porque yo, Luis Federico Martínez, nacido el 22 de enero de 1973, tengo un compromiso con mi historia. Y que pienso en esos ciudadanos, en esos desposeídos, en esos hombres que tienen un sueño de cristalizarlo algún día. Y la mejor opción debe y tiene que ser Gonzalo Castillo. Por esa razón, en la historia de la televisión, nunca don Jackie Núñez del Rico, don Freddy Verasgoico, don Rafael Corporal de los Santos, mi hermano Iván Ruiz, ni Yaina Tavares, ni Pamela Sue, ni ningún comunicador en la historia, Nelson Javier el Cocodrilo, José Fabián, Roberto Tineo, Atahualpa Ramírez, se ha identificado como lo he hecho yo, me he atrevido y nadie en la historia se va a atrever lo que yo he hecho por Gonzalo Castillo. Porque pienso en la tierra de Duarte Sánchez y Mella. He puesto el pecho, he puesto en juego mi carrera, he puesto mis 30 años de trayectoria al servicio. De un dominicano humilde, nacido en Barahona, hijo de un barbero, que daría continuidad al trabajo del licenciado Danilo Medina Sánchez. Gonzalo Castillo, he aquí un humilde comunicador, que tiene 800 viajes, que hace el programa más popular en la historia de la República Dominicana, Pégate y Gana con el Pachá. Porque programas hay muchos, pero que lo vean, no creo que haya uno como este. Gonzalo Castillo, pongo el 100% de mi carrera comunicacional a tu servicio, para que le demuestre a este país que sí se puede apoyar a los pobres y a los que necesitan un buen gobierno. He dicho. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá.